Listo, entonces, comentaba, esta es la de la entrada, yo por aquí puedo empezar a escribir la función tal cual, podría escribir, por ejemplo, f de x, ¿verdad?, igual, necesito escribirlo como él lo entiende, que son letras minúsculas, bueno, entonces sería a por seno de b por x más c más d, ahí está, muy bien. Voy a subir un momento la imagen que traje para ver la parte de la teoría, y vamos trabajando con la teoría que tiene la imagen. Para colocar una imagen, vamos a trabajar, mire, solamente este botón es el que voy a utilizar, esta columna, vamos a utilizarlas todas, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es subir una imagen. Seleccionamos el archivo, esa imagen yo la debo de tener en imágenes. Trigonometría 1, yo aquí está, aquí la coloqué. Ok. Ahí está la imagen. Si yo quisiera la imagen un poco más grande, un poco más pequeña, simplemente verifico que esté aquí en la flechita, y puedo empezar a mover el punto. ¿Sí? Ahí está. Quise mostrarla acá porque este c debe estar en grados o en radianos, ¿estamos? ¿Por qué? Porque hace parte del ángulo. Entonces, vamos a hacer un cambio. Primero ocultamos. ¿Cómo aprendemos a ocultar esta imagen? Hay varias formas, pero una forma sencilla sería, tomo un deslizador. A ese deslizador, pues, estando en la clase anterior, le daría un valor booleano. ¿Cuáles son los valores booleanos? Valor de 0, valor de 1, y para no tener problemas con los valores de la mitad, le digo incremento de 1. Es decir, que solamente te va a tomar dos valores, 0 o 1. O sea, ¿verdad o mentira? Ahí está. Él sale aquí. Ahora yo a este señor que está aquí. Cancelar, perdón. A esta imagen la voy a tocar. La toco. Esa letra se llama E. Le doy clic derecho, le voy a decir configuración. Ella se llama imagen 1. Y le voy a decir entonces, en avanzado, que me la muestre cuando E sea igual a 1. Le doy un Enter. Miren que cambia acá. Coloca un igual y un signo de interrogación arriba. Listo. Ya no pasa más nada. Cierro. Ahí sigue mostrándola. Si yo coloco en E0, se fue. Eso está muy grande. Entonces yo le doy clic derecho también. Configuración. Deslizador. Tiene un ancho de 200. Ese 200 se lo puedo cambiar a 10. Y listo. Mirenlo, ya me quedo aquí. Allá no aparecía la E igual 0 y 1. También le puedo decir configuración. Básico. Y le voy a decir que en rótulo. Sí, yo le voy a decir. Yo le escribí allá teoría. Por ejemplo, teoría. Y aquí le voy a decir que me muestre solamente rótulo. Miren que me da diferentes opciones. Rótulo y valor. Valor, nombre y valor. Solo nombre. Si le dejo solo nombre, ¿qué me va a mostrar? Nombre y valor. E igual 0 o 1. Si valor 1 o 0. Rótulo. Teoría. Perfecto. Ya. Entendimos bien todo eso. Teoría. Lo ubico aquí. Y ya me quedo como un pequeño switch. ¿Estamos? Quiero aclarar ese pedacito. Muy bien. Este puntico de B que me estorba ahí. Yo puedo venir aquí en la parte izquierda y los oculto. ¿Sí? O los muestro a mi manera. No pasa nada. La función también si la quiero la oculto. O la muestro. ¿Listo? Perfecto. Vamos a buscar aquí. En la función que escribimos. Aquí dice. A. Seno de BX más C más D. Perfecto. Vamos a dejarla así para no ponernos a inventar películas de error. Vamos a graficar ahora la función coseno. Simplemente. Para escribir la función coseno. Pues yo simplemente le digo. Coseno de X. Y ya está. Puedo empezar a maquillarla. Yo agarro coseno de X. Y decido darle un color distinto. Como un rojo. Le podemos dar. Un poco más de grueso. Y listo. No la quiero ver. Entonces yo decido. Cuando verla. Y cuando no verla. Pero ya ahora no lo voy a hacer con 1 y 0. ¿Qué lo podría hacer? Simplemente coloco otro botón. O sea. Otro deslizador que diga 0 y 1. Me voy a propiedades. Repito el mismo caso. Y va a suceder. Pero quiero mostrarles otra herramienta. ¿Qué herramienta más tenemos aquí? Como les digo. No voy a salir de aquí. De ahí me sirve. Casilla de control. La casilla de control me permite. Tomar uno o varios elementos. Los que aparecen en pantalla. Y que se muestren. O no se muestren. Vamos a mirar. Cómo funciona. Casilla de control. Doy clic. Entonces el rótulo. Para mí es la función coseno. Entonces yo escribo. Coseno. De X. Y aquí miren que yo decido. Qué mostrar. Y qué no mostrar. Puedo poner todo lo que yo quiera. En este caso. Lo único que quiero mostrar. Es la función. G. Observen que aquí. G de X. Es coseno. Entonces yo le digo función G. Ya. Ok. Si observan. Una lista de chequeo. Si la toco. Se fue. Llegó. Se fue. Si quiero que se vea un poquito más grande. Más pequeña. Más tanto. Me vengo aquí a configuración. Podemos escoger las capas. Rótulo. Este no tiene la cuestión del texto. No lo tiene. Esto de las capas. Funciona muy similar. A como funciona PowerPoint. Ustedes han trabajado PowerPoint. ¿Verdad? PowerPoint siempre trabaja por capas. Lo que tú pegues de último. Queda en la capa de arriba. Si tú quieres. Ajá. Entonces aquí también. Si yo tengo varias. Photoshop. Muy bien. Si yo aquí tengo varias cosas. Si yo quiero que algo aparezca arriba. Entonces simplemente les digo. Que esté en la capa 1, 2, 3, 4, 5. Y juego con ello. Ya. A medida que necesito que salga. Miren. Enviar atrás. Enviar adelante. Allá en el señores. Muy bien. Listo. Aquí lo tenemos. Entonces. Repasamos. ¿Qué hemos visto? Deslizadores. Casillas de control. Las que tú tomes de ahí. Voy a colocarte otra. Y te hacemos el ejemplo. Y la borro porque no la voy a tomar. Mírale. Casillas de control. Sacrón. Sacrón. Rótulo. Borrar. Por ejemplo. Algo así se me ocurre. Igual la voy a borrar. Voy a decirle que esta. Le voy a decir que esta. Y no tengo más nada aquí. Listo. Ok. Si yo vengo y la activo aquí. Si. Borra. O sea. Me sirve de mucho ya. Porque o sea. Lo que yo necesite. Que me desaparezca de pantalla. Le doy clic. O lo que necesite. Que me aparezca de pantalla. Por ejemplo. Cuando colocamos varias imágenes. Para efectos de teoría. Entonces si yo quiero mostrar. Tengo cinco imágenes. Con esa sola. Puedo tratar de mostrar una. Y ocultar las demás. Pero con este también. Lo puedo hacer. Entonces. Eso lo va dando ahí. Como. Como el tiempo. También coloqué un botón. El botón que coloqué. Decía. Reset. Decía. Reset. Por ejemplo. En ese botón. Cuando la función. Yo la escribo. Debería ser. A igual 1. ¿Verdad? Porque dice la amplitud 1. Entonces. Yo digo que. A. Igual 1. Mire. Le estoy dando una orden. A va a tomar el valor de 1. B. Debería tomar también. El valor. De 1. Entonces. Yo digo que. B. Igual 1. C y D. Debería tomar el valor de 0. ¿Sí? Debería. Pues para mi caso. ¿No? Y D. Igual 0. Ya. ¿Qué hace un botón? Pues cuando yo le doy click. Al botón. Él no le va a importar. Todos estos valores que están aquí. Obsérvenlo. Vamos a cambiarlos. Vamos a decirle. Que A vale esto. Que B vale esto. Y esto ya está cambiado. ¿No? Entonces. Si yo le digo. Reset. Automáticamente. Eso suele suceder mucho. Y es muy bueno. Cuando uno está haciendo aplicaciones. Porque cuando uno empieza a variar los valores. A veces se le dificulta. Sobre todo en los deslizadores. ¿Se acuerdan? La clase pasada. Que tú lo movías. Y se me pasaba. Se me quedaba. Entonces yo llegué. Y decía. Ah igual tanto. Y de una vez salía. Entonces en el reset. Me deja todos los valores. Como yo considero. Debe estar a su inicio. Listo. Ya tenemos botón. Deslizador. Casilla de control. Vamos a entrar. Ahora texto. Pero un texto normal. Este texto. Simplemente va a ser. El que yo les decía. Por ejemplo. F de X. Igual. Entonces. A. Por seno. Seno de ¿cuánto? De B. Por X. Miren que yo aquí coloque letra mayúcula. Eso no importa. Eso no importa. Ok. ¿Por qué? Porque eso no me va a afectar en nada la construcción. Aquí vengo. Lo mismo. Configuración. Y yo decido darle. Por ejemplo. Negrita. En lugar de pequeño. Que se vea mediano. O si quiero que se vea grande. Si quiero cambiarle el color. Ahí ya ustedes juegan. Con eso. Este texto. Que yo acabo de colocar aquí. Es un texto. Estático. Él no va a variar. No va a variar. Listo. Dejémoslo. Vamos a colocar aquí. Miren. Cuando yo coloco estas cosas aquí. Me dice que la casilla es fija. Significa que yo no lo puedo mover. Pero si la deselecciono. Ahora si la puedo mover. Que si la quiero ocultar. Pues tendría que ocultarla con un botón. O algo así. Si. Ahí está. Si lo ves. Después para buscarla. Tengo que venir acá. Y si no lo tengo. Porque yo esto generalmente. Cada vez que hago una aplicación. Yo esto se los oculto. Simplemente. Que queden con acceso a lo que tienen aquí. En esta vista. Listo. Bueno. Ahora. Vamos a ingresarles datos. Para que empiecen a variar. Directamente. A. A B. A C. Y a D. Pero las minúsculas. Pero yo se las voy a mostrar. Como si fueran mayúsculas. ¿Qué hago ahí? Ahí ya yo le voy a decir es. Casilla. De entrada. Para que sirve la casilla de entrada. Sirve. Para que cuando yo digite un valor. Ella vaya automáticamente. Y se lo cambie. Al que yo previamente le haya dicho. Por ejemplo. Vamos a tomarla aquí. Casilla de entrada. Aquí el rótulo va a ser A mayúscula. Porque ya está A mayúscula. ¿Qué objeto va a tomar? Pues A. Y le digo OK. Vamos ahora. Con B mayúscula. Y vamos a tomar B. Y D. Perfecto. Como eso ahí no lo veo así como tan funcional. Yo puedo venir aquí. Disculpen. Cancelar. Con que tome esta. Vengo y le digo configuración. Le digo texto. Mediano. Estilo. Aquí en 20 yo le coloco 3. Miren que ya se volvió cortico. Así la verdad. Y aquí pues simplemente nada más toco la B. Le cambio a 3. Y ahorita voy y le cambio el tamaño para que no. Ahora le vamos a cambiar. Entonces ahora sí el texto le vamos a cambiar el tamaño para que quede mediano. Como les digo ya eso sí ya es como maquillaje de lo que la persona quiera mostrar. Si usted lo quiere grande. Si lo quiere bien chico. No sé. Mediano. Muy bien. Ese no ocurre. Ya no me la tomé. Dice objeto sujetado. Me ocurre como. Tratar de organizarlo de esta manera. Como le digo. Esto ya es. De cada quien. Listo. ¿Qué sucede si yo aquí cambio el valor de A. Y le digo que sea 2. Pero acá no pasó nada. ¿Sí? No pasó nada. Entonces. Todavía no le estoy diciendo mucho al estudiante. ¿Qué hago yo ahora? Ah bueno. Listo. Para que el muchacho vea el comportamiento. Y lo pueda analizar directamente. Yo vengo y le digo ahora. Aquí mismo. Le voy a decir que coloque un texto. ¿Qué texto va a ser? Bueno. F de X. Igual. Pero entonces ahora me voy avanzado. Y agarro aquí el símbolo de GeoGebra. Y le voy a decir que se vaya con A. Seno. De B. X. Más C. Más. Más D. Ok. Pues ahorita coloqué que esto era negro. Dije que era grande. Y. Vamos a colocarle. Color azul para que contraste. Digamos. Listo. Esto suele suceder. Pero es muy fácil de solucionar. Le doy doble clic. Y le digo ok. Y ya está. Siempre sucede. Si usted lo deja. Le queda ahí así mucho. ¿Por qué? Porque él se queda del ancho que quedó inicial. Ustedes nada más te muestra la letra que se ven. Hasta donde está el ancho inicial. Pero le doy doble clic. Ok. Y problema. Solucionado. Entonces miren. Si aquí A vale 2. Automáticamente me dio. B vale 1. C vale 0. Y D vale 0. Listo. Ahora viene la pregunta. ¿Qué valores le doy a A, B, C y D? Para que. Seno. Este seno sea igual a coseno. Si hay igual a coseno. Ya quedamos que era casi 1.5. Me dijeron ustedes. 1.6 y 1.7. ¿Cuál será? Yo digo no. ¿Dónde? Un medio. O sea 0.5. 1.5. Entonces. Bueno. Vamos a ver aquí una cosa. 1. Y ya bajamos. ¿Qué valor será? 0.5. Perfecto. No, no, no. Yo no he dicho que es ese. Es él. No, a lejos. 1.6. 1.6. 1.6. Casi. No, no va a nadar. Pi entre 2. Vamos a decirlo, toma. Realmente es ese. Pi medios. El seno y el coseno están desfasados 90 grados o pi medios. Si ustedes miran, por ejemplo, no sé si han visto la parte de la trigonometría. Allá vamos a terminar el video. No. No. No.